Es la voz de Aymen, el imán de la mezquita de Pamplona. Reza junto a decenas de personas que acudieron ayer para celebrar un día que dentro del Ramadán es muy especial. Él mismo nos explica que se trata de una noche en la que según la religión musulmana, Dios perdona todos los pecados del hombre y por eso hay que pasarla rezando. Que nos toca un día que se llama el día del destino. Este pues es un día especial para nosotros como musulmanes y lo festejamos de esta forma, o sea que estemos todos. Alías Argelino lleva 20 años en Navarra. Nos cuenta que para poder estar todos juntos han organizado una cena especial para que todos aquellos musulmanes que más lo necesitaran pudieran acudir a la mezquita. Es algo caritativo para la gente nuestra. Eso ayer por ser una noche especial, pero cada día del Ramadán se han juntado 60 personas a cenar en la mezquita. Ramadán sin fe ya no es Ramadán. Así nos define Ali, el Ramadán son 29 días en los que los musulmanes están obligados a hacer vida normal, pero no pueden ni comer ni beber durante el día. ¿Hacéis todos el Ramadán? Yo por ejemplo sí, he hecho el mes entero casi. El primero, el segundo, el tercer día y después el corpus de costumbre. Bueno, la gente lo lleva bien porque son creyentes y lo haces con fe, entonces es una cosa que tú haces a Dios. Lo único que el esfuerzo sí que se nota al final del día, un poquitín más cansado. Después de todo el día en ayunas y antes de rezar, los musulmanes se lavan las manos, los pies y la cara. Y justo antes de empezar la oración... Rompemos el ayuno y después... Con un dátil y un... Con un dátil y un vaso de leche, porque es más... El primero, que el dátil es dulce y que da más fuerza al cuerpo y que abre el apetito. Y luego la leche, también como es líquido, que el estómago, al pasarle una comida dura, pues ya no puede. Entonces siempre empezamos con la leche para abrirle. Pero lo primero es lo primero y todos, mirando a la meca y escuchando las oraciones de Aymen, rezan. Lo hacen cinco veces al día durante todo el año. El ayuno, sin embargo, terminará el próximo 21 de septiembre, día en el que acaba el Ramadán, un mes de abstinencia, sacrificio y fe para los musulmanes. ¡Gracias! ¡Gracias!